Las cámaras de palco deportivo se trasladaron al monumental Estadio Cuscatlán, en donde por quinta ocasión consecutiva los salvos de la alianza se enfrentan a los perequitos del Santa Tecla. Soy Estefania Andrade y quiero que oívas todas las incidencias con nosotros. El Coloso de Montserrat se vistió nuevamente de blanco y verde. Los aficionados llegaban listos para poner la fiesta en las gradas. Con camisas, banderas, pintura y hasta tatuajes derrochaban el amor por los colores. Es un orgullo para mí tatuarme lo mejor, lo más lindo de nuestro país, que es nuestra alianza. Que hoy vamos a ser tricampeones, hoy más que nunca. Alianza, ¿cómo no te voy a querer, alianza? ¡Hoy ganamos! ¡Hoy ganamos! Hoy somos campeones, alianza. Hoy somos campeones. Hoy más que nunca tenemos que ganar. Sacar la casta. ¡Tricampeones! ¡Vamos, alianza! ¡Vamos! Los vendedores, comida y seguridad le daban el plus a la fiesta deportiva más grande y esperada del país. Los pequeñines, jóvenes y adultos, no había restricción de edad. Todos iban a disfrutar de la quinta final consecutiva entre ambas escuadras. En esta campaña volveremos a estar contigo, le daremos de corazón, este es la ultra que te quiere ver campeón. ¡Vuelve Piano! ¡Uy! ¡Vuelve! ¡Queremos la copa! La barra es tan loca que el campeonato para celebrar. Yo te voy a enfrentar como todos los años. Los salvos en busca del tricampeonato y los tecleños por la revancha deportiva que le dieron su cuarta corona en el fútbol nacional. ¿Cuánto es el marcador para hoy? Bueno, yo espero que sea un 2 a 1 a favor de Santa Tecla. ¿Con goles de quién? De Ricardinho y por ahí Wilman Torres. Un mensaje ahí para Brian Tamacas, que esta es su última final y ha dado mucho para el equipo. Ah, bueno, agradecerle primeramente por todo lo que ha dado para Santa Tecla y que le vaya con mucha suerte allá donde va para Paraguay, ¿verdad? Oye, vamos a ganar, vamos a ganar a la cuarta corona. 2 a 1, Alianza es el mejor equipo que ahorita estaba en la pre-temporada. Este equipo de Santa Tecla no va a soportar, discúlpeme, Estefany. ¿Qué edad lo estás apoyando? Desde cuando estaba pequeño. ¿A cuántas finales has venido? A dos. ¿Y ahora con cuánto va a ganar Alianza? ¿Cuántos goles? Con 2 a 0. ¿Con goles de quién? De Fito y el Puma Peña. Sí. ¿Tus palabras para la Alianza? Que va a ganar. Obvio, Puro San Salvador. 4 a 0, ganamos. Fito Celaya. Obvio, Fito Celaya. Herbert Sosa. Eso. Uno de Rafa García y otro de Serén. Rodaba el balón en el monumental Estadio Cuscatlán. Las aficiones respondieron a los equipos llenándolo en un 90%. El primer tiempo estuvo muy parejo y pese a jugadas claves cerca del área, los equipos se fueron al descanso con un 0 por 0. En el segundo tiempo, los goles tenían que llegar y tras un pelotazo que tomó mal parada al portero menos vencido del torneo, Rafa García, este se resbaló, el héroe del partido, Wilma Torres, lo aprovechó y los tecleños gritaban gol por todo lo alto. El segundo gol era para los salvos. El goleador del torneo, Fito Celaya, cobró por la vía penal a la portería de Joel Almeida, que hizo un espectacular tapadón, pero el contrarremate le daba el gol del empate a los paquidermos, que lo gritaron a todo pulmón. El último gol sería para los pericos. Fue el mismo Wilma Torres, en jugada elaborada, que anotaba doblete y le daba la victoria a los tecleños. Santa Tecla consiguió su cuarta copa en el fútbol nacional de primera división, quitándole también la posibilidad a la alianza de hacer historia con un tricampeonato. Con dedicatoria al licenciado Vidal Hernández y las revanchas que da el fútbol, Santa Tecla es campeón del torneo Apertura 2018. La gran final del torneo Apertura 2018 se la llevaron los periquitos del Santa Tecla, imponiéndose un 2x1 en los salvos de la alianza. Soy Estefania Entradius y disfrutó todas las imágenes a través de las cámaras del palco deportivo.